Muy bien, buenos días o buenas tardes ya. Comparecemos ante ustedes, el ministro de Interior y yo mismo, una vez terminado una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros que, como ustedes saben, se ha celebrado esta mañana a las 12. Lo primero que quisiera hacer es recordar la cronología de los hechos en relación a la pandemia en la Comunidad Autónoma de Madrid. Como ustedes recordarán, el pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el vicepresidente Aguado, reclamó la ayuda del Gobierno porque la situación de la Comunidad de Madrid, decía literalmente, no va bien. Ese mismo día, el presidente del Gobierno remitió una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para solicitar una reunión en la que pudieran analizar la situación sanitaria y estudiar conjuntamente el modo de reforzar los medios para superar cuanto antes los momentos críticos siempre en beneficio de los ciudadanos. La reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se celebró en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, cuatro días después, en concreto el lunes 21 de septiembre. Se acordó en aquel momento, por parte del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, constituir un grupo de trabajo entre ambas administraciones y un calendario para colaborar en la lucha contra la pandemia. Al día siguiente, se constituyeron y comenzaron a trabajar los equipos técnicos que acordaron crear. El jueves día 25, a la vista de la evolución de los datos, yo mismo trasladé públicamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en la línea de adoptar restricciones más amplias y limitaciones más estrictas que las que aparentaba adoptar la Comunidad Autónoma de Madrid. Recomendaciones, recomendaciones que fueron trasladadas también en conjunto de las reuniones que celebramos el martes y el miércoles previos. El día 26, el portavoz del grupo científico creado, el portavoz del grupo creado del grupo de cooperación reforzada, creado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno madrileño, el señor y el profesor Emilio Bouza, presentó su dimisión apenas 48 horas después de ser nombrado. El lunes día 28, tuve ocasión de reunirme de nuevo con el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, como anticipo a la reunión del grupo COVID, en la que el Gobierno regional aceptó los criterios de confinamiento y las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad, reunión que se elaboró el martes día 29. La propia Comunidad Autónoma de Madrid emitió un comunicado expresando la satisfacción por este entendimiento. Sin embargo, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, la Comunidad de Madrid votó en contra de la adopción de estas medidas acordadas con el Ministerio el día anterior y cuestionó la validez del acuerdo del conjunto de las comunidades. El viernes 2 de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó la orden por la que se aplican las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial, aunque también anunció un recurso en los tribunales. Es decir, supuestamente acata, pero al mismo tiempo recurre. Finalmente, como ustedes saben, ayer se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no ratificar la orden de la Comunidad de Madrid, lo que hace referencia al apartado que limitaba los derechos fundamentales, es decir, al confinamiento perimetral de algunas localidades. Los hechos son claros en torno a que el Gobierno durante todos estos días, durante muchos días, ha querido llegar a un acuerdo en una actitud coherente con la que hemos mantenido siempre con el resto de las comunidades autónomas. Aún así, hay un intento más. Tras regresar de su viaje a Argelia, el presidente del Gobierno de España llamó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas. En esa conversación, el presidente le trasladó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que le proponía tres escenarios. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dictara una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3-1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, algo que no hizo con la medida que se revocó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El segundo escenario consistía en que se solicitara la declaración de estado de alarma para que el Gobierno de España, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, lo declarase y ratificase las medidas en cuestión, o diera cobertura jurídica a todas las medidas en cuestión. Y, en tercer lugar, que el Gobierno de España, quien declarase de oficio el estado de alarma sin necesidad de que se formulara previamente una solicitud por parte de la presidenta Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. Hasta hoy, al mediodía, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, en la última semana han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este Gobierno y de cualquier Gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos, siguiendo las reglas que nos hemos dado, cumpliendo en definitiva las normas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno y no acabamos ni tan siquiera un poco a aproximarnos a los principales estándares europeos. En París, con una incidencia bastante inferior a la de Madrid, de 260 casos por 100.000 habitantes en una semana, se ha decretado el cierre de todos los bares durante 15 días y se han establecido reducciones de aforo y reuniones. En Berlín, también se ha puesto un límite de 10 personas para las reuniones y se ha fijado el cierre de establecimientos de hostelería a las 11 de la noche, pero con una incidencia de tan solo 50 casos por 100.000 habitantes en una semana. En Londres existen medidas similares, pero su incidencia es de solo 44 casos por 100.000 habitantes. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política, el 99% de los temas suelen ser discutibles, pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es. Algunas cifras que explican de manera indiscutible la emergencia en Madrid lo dicen por sí solas. Acumula esta comunidad autónoma, hasta ahora, 258.767 personas contagiadas con confirmación por prueba PCR. Y el 70% de estos casos se han producido desde el 1 de julio. En estos mismos meses, las familias madrileñas han perdido a 1.209 personas por culpa del virus. Y en los hospitales la situación no solo es difícil para los pacientes, sino también para los sanitarios. Desde mayo, 1.458 sanitarios madrileños han resultado contagiados por el coronavirus. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha expresado que la fórmula jurídica adoptada es insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación y el derecho de reunión. No han sido otros tribunales superiores de justicia que han ratificado medidas similares. Por ejemplo, hemos conocido hoy en Castilla y León y en Andalucía. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días, 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más, llevaremos con esas medidas 23 días. Y confiamos en estabilizar la pandemia y sentar las bases, como se estaba produciendo, para doblegar la curva. Les quiero recordar las mismas medidas que continuarán siendo vigentes. Son las siguientes. En primer lugar, se restringe la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia, salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales, asistencia a centros educativos, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependientes, desplazamiento inaplazable a entidades financieras o de seguros, trámites administrativos o pruebas oficiales inaplazables por causa de fuerza mayor o cualquier otra actividad análoga que esté debidamente acreditada. Los municipios que el acuerdo del Consejo de Ministros acuerda que estén sujetos a estas medidas son nueve. Son los municipios de Alcobendas, de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, de Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Los mismos que estaban sujetos a estas medidas ayer. En segundo lugar, las agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o reunión familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, se reduce a seis personas, excepto cuando se trate de convivientes o en aquellas actividades en las que se establecen límites específicos. En tercer lugar, el aforo máximo de los establecimientos comerciales se reduce al 50% y su hora máxima de cierre son las 22 horas. En el caso de los establecimientos de hostelería y juego, el aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra. La ocupación máxima por mesa será de seis personas y la hora de cierre se fija en las 23 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio. En las instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, el aforo también se reduce al 50%, con un máximo de seis personas para la práctica deportiva en grupos, a excepción de las competiciones oficiales que se rigen por el protocolo específico del Consejo Superior de Deportes. Las academias y centros privados de formación o enseñanzas no regladas reducen su aforo al 50%. En los lugares de culto, el aforo queda reducido a un tercio, con una distancia mínima de un metro y medio. Y en los velatorios se establece un aforo máximo de 15 personas, si es a raíz de libre, o de 10, si es en espacios cerrados. Además, se recomienda que se aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes, donde también se cumplan los mismos requisitos de alta incidencia que antes he descrito. Insisto, las normas para la Comunidad Autónoma de Madrid serán las mismas que estaban en vigor ayer, ni una más, ni una menos, y tendrán la cobertura del estado de alarma. Hay que evitar, además, que en este puente se difunda el virus sin control. Hay que limitar la movilidad para limitar los contagios. La protección de la salud sigue siendo y seguirá siendo el objetivo de las medidas que toma el Gobierno. Le voy a ceder la palabra al ministro de Interior.